¡Hola, mujeres! Las juguenas andan diciendo que en ese pelo no hay hombre Andan diciendo que en ese pelo no hay hombre Y yo te acuerdo a ti que sí Aquí soy hombre Yo te acuerdo a ti que sí Aquí soy hombre ¡Eh! Todo el que tenga un bañuelo que lo saque arriba Bañuelito, bañuelito Y es que ya no está basado, no se encuentra en el país Y es que ya no está basado, no se encuentra en el país Pero yo te digo así Aquí soy hombre Las juguenas andan diciendo que en ese pelo no hay hombre Andan diciendo que en ese pelo no hay hombre Y yo te acuerdo a ti que sí Aquí soy hombre Yo te acuerdo a ti que sí Aquí soy hombre Y yo te acuerdo a ti que sí ¡Eh! Aquí soy hombre ¡Hola, herée! Aquí soy hombre Aquí soy yo 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 Con la borra en la mano, la borra en la mano Y lo pagano y dice ¡Echa! ¡Que viva la salpilla! Las mujeres están diciendo que en este pelo no hay hombre Andan diciendo que en este pelo no hay hombre Y yo te puedo decir que sí Aquí soy yo Aquí soy yo Aquí soy yo Ok Ok Yo quiero que le mostremos ahora Si en Barranquilla o hay más mujeres o hay más hombres Ok Yo quiero que los hombres me levanten la mano Izquierda La mano izquierda Los otros que Cuando yo pregunte si hay hombre una bulla a los hombres Señores Aquí hay hombres Señores Aquí hay hombres Me parece bastante bien Atención mujeres La bulla de las mujeres por favor Atención mujeres donde si hay mujeres, la bulla más grande de Barranquilla, vamos a ver, mujeres, aquí hay mujeres, de Barranquilla hay mujeres, atención los hombres, bajen las manos las mujeres, bajen las manos las mujeres, bajen las manos las mujeres, le aviso ahora, los hombres con las dos manos arriba, caballeros, ustedes están aquí o no están, mujeres, mujeres, yo quiero que hombres, mujeres y niños, con la mano arriba, haciendo el abanico bonito. ¡Venitudes! ¡Beso! ¡Beso! ¡Buey! 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 ¡Quién bye Barranquilla! ¡Beso! ¡Que no se vengan las manos! ¡Que no se vengan las manos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!